Entonces tenemos a Beatbox, que pasaba música en inglés, tratando de trasvestirme, ¿no? A mí, porque los travestis eran ellos, travestis negociadores. Y tenemos también a los ex-Match Music, que se dedicaban a lo mismo en Pacto con México. Pero qué interesante, che. Qué interesante. Y así es como llegaban a medios norteamericanos, a ingleses, un montón de tergiversaciones que eran necesarias para un accionar político puntual, ¿no? Como también cuando Shakira cantaba la tortura que lo hacía con Alejandro Sanz, ¿no? Porque estaba toda esta cuestión de instalar la derecha a toda costa, ¿no? Y bueno, vaya si lo han logrado. Eso sí, todos los que lo avalaron, también se codiaban constantemente con izquierdas, ¿eh? Así que... Y muchos de ellos eran directamente de izquierda. Así que... Interesante, ¿no? Y acá tenés... Este es el lugar donde... ¿Dónde están todos los que viven en otro país, no? Ah, Pop Radio, claro. Desde luego. Y acá, en Inside, Thea Connection, ponen... No me bañen. Thea Connection, justamente. Thea. Periodismo. Crepas tenés enfrente. ¿Y eso? No, no, en otra ruta. Sí, ya. Claro. Y acá tenés como un montón de centroamericanos tienen a los gringos comiendo comida latina. También tenés a brasileros que comen comida latina. Y los mensajes despolitizantes. Improvise, todos los caminos son correctos. En un barrio como este, seguramente sí. Porque el personaje apolítico es la herramienta necesaria de toda política neoliberal. En fin. Mirá vos, loco. Un unicornio que es un gato, hicieron. Y es trolo, además. Tiene una bandera ahí. Sí, cómpratela a la campera de cuero del unicornio de Silvio Rodríguez que se convierte en el gato con un unicornio de Macri Rodríguez. Cómpratelo. Silvio Rodrigo. Que... Eso, claro. Cantante cordobés que pasa por la isla del Tirano Castro. Al final, se convirtió en verdad que la izquierda iba a jugar para Macri. Mirá vos, qué cosa tan triste.